La sociedad siempre puso límites a quienes trabajan. Antes era normal trabajar 15 horas por día. Hoy lo normal es trabajar 8. Antes las mujeres no podían ocupar los mismos cargos que los hombres. Hoy llegan a ser presidentes. Antes un joven podía ser inexperto. Hoy puede ser tu jefe. Ahora la sociedad dice que la discapacidad es un límite para trabajar. Y depende de ti para que eso cambie. Movamos los límites. Hagamos un mundo para todos. Es un mensaje de la Organización Internacional de Teletones, la Organización de los Estados Americanos y Fundación Teletón.